Desde noviembre de 2018 se convirtió en una de las mujeres más buscadas por las autoridades. Con solo 24 años, a Gómez Espinosa, alias la Reina del Sur, se le liga con varias organizaciones criminales. Una de ellas, la del gringo, quien fue asesinado en 2017. Ella también contaba con una orden de captura internacional por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La detención de Gómez Espinosa se produjo este martes a eso de las 10 de la mañana. La persona identificada o conocida en el argot policial como la Reina del Sur, responde al nombre de Christel Gómez Espinosa. Ella fue aprendida como consecuencia de una operación conjunta que desarrolló IJ con fuerza pública en el sector de Palmar Norte. El día de hoy, en horas de la mañana, ambas policías nos encontrábamos realizando un operativo de capturas en el Cantón de Osa y durante la ejecución de esta actividad recibimos datos que indicaban que esta persona se encontraba en un centro comercial en Palmar Norte. Como consecuencia de la recepción de esos datos, hicimos un desplazamiento conjunto y efectivamente la ubicamos en un centro comercial de la zona, hicimos la aprehensión inmediata de ella y la trasladamos al Ministerio Público para que le sean trasladados cargos. Gómez Espinosa era requerida por las autoridades judiciales desde 2018. En ese momento, su propiedad en el sector de la cuesta fue allanada. Sin embargo, ese día no fue ubicada en la vivienda y comenzó una búsqueda que dio frutos positivos ocho meses después. Recordemos que esta persona está involucrada en una investigación de crimen organizado que se desarrolló durante el año 2018 y que culminó con la ejecución de varios allanamientos en noviembre de ese mismo año. Dentro de la estructura criminal que se investigó en esa oportunidad, Gómez Espinosa era la proveedora de cocaína de un grupo de narcotraficantes de muy alto nivel que operaba en el valle central de nuestro país y que era dirigido por Erwin Guido Toruño, quien ya falleció y era conocido en el ámbito policial como el gringo. La mujer ahora será presentada ante el Ministerio Público para conocer su situación jurídica.